Hola fanáticos y fanáticas del videojuego sean bienvenidos al nuevo capítulo de Mario y Luigi compañeros en el tiempo vamos a continuar donde nos quedamos después de haber guardado justamente el juegazo y bueno después de los acontecimientos pasados un breve resumen iniciamos el juego como Mario y Luigi bebés, derrotamos a Bowser del pasado y bueno pues ahora tenemos que dirigirnos al pasado para recetar a la princesa Peach que oh vaya no se ha perdido algo ha pasado con ella bueno las extraterrestres invadieron justamente Mario que me habla a la maleta bueno equipaje si no os parece mal me gustaría daros algunas instrucciones básicas ok de cómo como ya sabéis vuestro movimiento principal es el salto no sé si me entendéis ok si coordináis vuestros saltos deberías poder salvar estos de desniveles sin problemas ¿a qué te refieres? primero salta Mario ah bueno sí es muy sencillo ajá bueno sí o sea digo lo clásico la verdad ok champiñones por dos holy shit ahí está hay que decir que mi sincronización no era la mejor ni en este juego ni en el superstar una champi mejora eh quiero ver qué es lo que hace el champi mejora a ver un momento y esto vale lo que veis los cortos que hacen el camino ajá bueno sí ya veo me imagino que al cuando hay un bloque o algo así a veces los seres esperan superar obstáculos como estos si pulsas el al mismo tiempo ahí está este es el salto más básico y el más sencillo la verdad el saltar al mismo tiempo y oh por dios y bueno entonces otro tutorial que bueno cada uno tiene su propio bloque eso ya lo sé ahí está la verdad recuerdo cómo se me cortocircutaba el cerebro el cerebro en el superstar a la hora de a la hora de eso ok vale tutorial superado maravilloso quiero ver si acá abajo hay un bloque o algo o un bloque oculto o algo no parece que sea el caso ok bueno andando sumo las escaleras medio extrañas hay que decirlo ya verás ¿Puedo hablar contigo? no parece que no ¿Qué sucede acá? no punto bat la ciudad what? oh ovnis pero aquí o sea acá hay algo que no entiendo es como a ver o sea chicos hay que tener algo en mente este de estamos en el pasado o sea esto mario y luis lo deben de recordar bien pero ahora no lo recuerdan es algo medio extraño porque anteriormente entonces los champiñones morados invadieron etcétera o no sé ok creo que están allá arriba atacando una ciudad helada o algo así vamos lují que ahorran oh dios estos ovnis no secuestran vacas secuestran hongos esto es malo señores quieren comerse los champiñones de la cabeza de los toads tenemos que detenerlos y oh ¿qué es eso? ¿un enemigo? entiendo que quieres avanzar con urgencia pero no sabéis qué peligrosos esperan será mejor que os preocupéis para enfrentaros a los enemigos antes de seguir imagino que esos son uno de ellos vaya playa perfecto para entrenar mario salta sobre ese bicho vale para iniciar el combate no? let's go no qué demonios hace luigi excelente mario salta sobre tu enemigo para iniciar un combate así tendrás ventaja si el first strike ¿no? ok perfecto ¿qué onda con luigi? ¿puedo cambiar? no no puedo ok tasca luigi ¿qué sucede? ¿puedo atacar igual que hace mario? pero que debes usar el botón de... ajá debe porque el botón de... no sé porque los textos como que se bogean un poco ahí pero bueno ok vamos luigi ah o no perfecto ¿qué sucede? análisis del ataque enemigo completado ¿quieres que los resultados? ah antes de atacar si levanta la pata izquierda atacará oh oh por dios uy si me parece que todos los enemigos siguen un patrón al atacarlo ¿entiendes? oh dios si, si, si pero la pata dios eso no así que hay que ir con cuidado si lo sé me ha pasado en el último tratamiento del superstars pues haga como sufrí vamos perfecto very nice los señores ganamos experiencia y vaya luigi se quedó creo que a dos puntos o un punto de subir de nivel ok a ver ahí está okidoki aquí perfecto ok no mario no 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 los salteantes demonios vaya perfecto ok a ver luigi sube el nivel no yo quería el baile la verdad el baile era lo mejor la verdad ok como va luigi en general luigi es muy lento eh no me esperaba eso pero tiene mucho ataque luigi esa vez vale pues voy a ser igual que mario voy a subir vaya voy a subir la vida así y voy para abajo también con ambos porque creo que es lo mejor ok aquí queda uno más creo ahí está let's go señores me encantaría que el let's go fuera un poco más alto el volumen pero bueno a mario viene por luigi de hecho ahora que lo pienso tengo que mejorar la velocidad de luigi porque más adelante me va me va a satisfactura eso ya que oh mira ganó un champiñón ya que la velocidad eh depende mucho de cuánto tiempo tarda en reaccionar luigi luigi es muy lento a la hora de reaccionar acabo de dar cuenta de ese gran detalle como que le cuesta saltar sabes eso a lo que me refiero ok vaya ahí está perfecto por lo menos no se nota mucho obviamente pero más adelante si se va a notar bastante el hecho de que necesito más velocidad quiero decir ok me gusta mucho el nuevo sistema de combate bueno es el mismo pero mejorado sabes con más calidad más todo me gusta mucho me gusta mucho ok la tuya por si acaso oh luigi estás bien luigi estás bien necesitas ayuda necesito un médico creo que has sufrido bastante daño que bien me viene es perfecto para explicar cómo se usan los objetos vaya pobre luigi es bueno su cabeza la caneta sé que el pobre ya se ha recibido un fuerte golpe pero ahora pulsa estar ok no no lol tiene uno de vida lol pues sí que fue el golpe fue duro el golpe ese parece un objeto ideal para hablar de los objetos ok un momento a ver a ver espérate un momento resulta que llevo encima unos champiñones que me dio el profesor los usaré para la explicación ok 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 voy a la lupa a ajá aquí ves el objeto que tienes no sé si me sigues bien si ahora es selección de champiñones y pulsa el botón A ok ahora usa ajá para elegir a alguien darle champiñón ok le habré elegido a nuestro amigo luigi y pulsa el botón A no a mario no al otro no ajá ahí perfecto excelente perfecto ves como aumentaba su vida si así es pues bien volvamos a pantalla inferior si no te pones pulsa B ok te retiré no es simple ok ah ok de vuelta a donde estábamos pero mucho más sabios y listos para continuar ok perfecto de hecho ahora que lo pienso voy a checar un momento que siga la aventura jajaja pobre luigi no puede recibir semejante golpe normal que se quede tonto a ver eh objetos que hace ah jajaja vale 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 no tengo ropa ok no tengo una muda de ropa pues vaya tenemos que usar la misma ropa hermano durante mucho tiempo me imagino ok eléxico vale va por luigi perfecto por mario ok después de que ya dijo el patrón pues es un poco más sencillo la verdad hay que decirlo ok ok 63 de oro nada mal bueno lo bueno es que ahora estamos en el reino champiñón por lo que la moneda es la misma y no como en el reino judía que estaba totalmente devaluada nuestra moneda ok va por mario va por mario oh vaya fallé vale pero aquí ahora sí ya no fallo voy a atacar a este voy a atacar a este bueno da igual en realidad combat acaba ya los iba a matar ok que mal que visitaron los de lo lo del baile lo del baile de lo mejor ok perfecto oh wow se está plagado de enemigos let's go señores tasca perfecto vale muerto ok y con esto ya debería estar muerto very nice los champiñones para subir a nivel 3 perfecto ok vamos a subir el ataque ahora oh en serio que rabia creo que se puede controlar eso como en el super star que era en plan de que podías elegir cuanto cuanto oh wow un criticazo mi bigote veo que está resplandeciente ahí oh wow igual aquí joder nuestro bigotazo está pero vamos fuera de otro mundo otra luigi deberías subir de nivel en el super combate a ver ya mario ya luigi está nivelando con mario de puntos de experiencia quiero decir ok ahora se le habría morido de hecho uno ah no se quedó a uno de vida creo bueno muerto ok luigi sube nivel perfecto y subo el el ataque en este caso ah en serio ay que rabia me da es que esos puntitos esos bonus o lo mejor la verdad y como también emulador puedo manipularlos pero no quiero no no se me hace justo oh wow llegamos muy tarde lo que todo está en la mierda están destruyendo las carreteras y secuestrando hongos oh wow los incapacitan bueno los matan y los secuestran pero para que los secuestran oh dios no vale no sé si ahora este pueblo se volvió un pueblo fantasma a ver que hay acá hola holo la música champiñones por 3 champiñones por 3 tun tun ta 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 oh lol oye esta genial la música eh las cosas como son señores a ver mas bloques 10 luigi o 20 monedas wow oye esta muy bien eh cada de estos bloques tengan objetos eh especiales se puede decir atacas a esta rota no eh ah no demonios ah no sé por dónde ir la verdad digo hay dos salidas voy primero por la parte de arriba creo yo y esta casa del alcalde de la vidilla a ver alcalde que demonios no hay hay alguien ahí así donde los terribles se han ido bueno yo soy el alcalde siento que no presentarme como es debido estoy atascado tiene que haber alguna forma de sacarme de acá sin hacer dieta ahí está te inyectamos por fin a salvo o no no pero o sea solo van por los toads socorro o no vamos wiki primero hay que buscar objetos en la casa si no hay nada vamos a ayudarlo demonios no hay nada a ver alcalde me imagino que este alcalde ya está más muerto con otra cosa ah no aquí está solo solo los champiñones eh a los humanos como a los otros no nos hacen nada que bueno no sé que diablos me están diciendo pero la suya por si acaso jajaja ok luchamos contra aliens ahora no oh dios no eso no me gusta el shihuru vale uy no vale ok 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 ya voy entendiendo a ver muerto bien ok no si el brillito es con mario y el ataque normal es con Luigi oh demonios no eso cuánto va a quitarme Luigi no oh que eso es un game over ah no no ah vale ok o si ah no mientras tanto la tortura reactor sobrevolaba y ahora estamos allá a salvo con lo que puedo ver bueno con baby bowser oh dios nos van invadiendo alarma 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 princesa jajaja que chévere Luigi oh no oh no princesa no pasa nada tranquilo el maestro equilopio está acá capito vayamos a un lugar seguro oh soy el gran príncipe bowser arrodillados criagos ven en el puente del mando bueno no tenemos opción por lo que veo no vamos Luigi jajajaja pero que Luigi no cambia a pesar de la edad se mueve la nave también ah si esto es genial eh vosotros hola copa el capitán nos espera dirigeos al puente de mando aunque dudo que estéis capaces de llegar hasta ahí sin ayuda a ver que tal saltas pequeño vestido de rojo oh si con eso bastará a ver tu mocoso de verde oh bien podes continuar ah ellos son con x y para pasar estos niveles llenos de obstáculos los héroes tendrán que saltar muy bien ok vale oh no señores más action command esto no me gusta ok salta Luigi ahí está perfecto enemigo no es un aliado ahorita mismo vale chompiñón ahí está Mario Luigi perfecto ah vaya me caí ahí está ah pero acá no hay nada tú 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 la cancióncita para mí a que salga de mando más lejos no a ver no a ver suban y ahí está perfecto bloque de guardado hola que tal quiere saber que es un ruido de aquí adelante eh al fin y al cabo solo sois unos bebés hay que guardar siempre que habrá haya un álbum de guardado la verdad la verdad es que sigue bebe Mario bebe Luigi pero te quiero ver quiero ver la foto desde ahora que sé que hay esto a ver acaso las estrellas de este juego son bebés son bebe Mario y bebe Luigi seguramente si la verdad Su foto Le robarás del protagonismo A Mario y a Luigi Ay Dios, dirígete al puente Oye, está muy bien Eso me gusta muchísimo, eh Las fotos Y cómo posan y todo Está muy padre, está muy padre La verdad, sí me gusta mucho Pero bueno, señores, vamos a dejarlo hasta acá Muchas gracias por ver Y nos vemos en otro día con más Chao, chao